¿Te llamas? Homero Homero Fíjate Homero No, Nijinho, mire Ya les se dio la forma, ¿de qué son? Son chapulines Son chapulines, nero Ah, pues son chapulines Pues ándale a comer chapulinesitos Si le gustan Yo nunca me los he comido No, no, están bien ricos, con una tortilla Y con salsita, ahorita se la voy a echar, mire Que hay mucha vitamina Ya he visto yo que Que alguna gente se las comía Ya he visto yo que se las comían, pero Yo no sabía dónde había chapulinesitos Esos me los dieron en Cholula, Puebla En Cholula, Puebla, por allá me los dieron Me los dio una hermana ¿Qué son otros chapulinesitos? Pruébalos tú, Homero Están bien ricos, nomás que Pues tenemos la, ¿cómo te quiero decir? Ah, son chapulines, no, pero son bien ricos Yo en una ocasión, en ese tío, compré Diez pesos Me entró la tentación de Probarlos Y me dieron así, un puñito así Por diez pesos Panchis, pruébalos, Panchis ¿En qué crees que estaban, pero? Están bien ricos Bien ricos los chapulines No, no, no No, no, no Ya vas a ver que No, hombre Pruébalos, no tiene nada que ver Es como charal Es como el charal Como el pescado Pues aquí estamos en el mezquite Municipio de Saltín, Coahuila Es elegido el mezquite La casa de nuestro hermano, Miguel Miguel Venegas Miguel Venegas Maten unos conejos ahí Tienen la comida al alcance Unos tamalitos de conejos No, no, pues yo así me los como Yo así me los como Yo soy el conejo que tengo ahí Soy pura alfalfa Pura alfalfa Están bien ricos los conejos Bien gordos Se me ha muerto uno, pero gordísimos Y ese no más No, no quieren comer No quieren que nos los coman Oiga, pues usted cuando va Cuando en aquellos tiempos Que iba a la puya Que iba al monte Este, yo pienso que Decían que con hambre hasta las piedras Eran buenas No, hombre, con hambre Sí Y lo que pasa es que Que no hay hambre Ahora la gente Ya no quieren comer nada Ya no les gustan las cosas La mera verdad Ya no hay hambre Usted, don Ingenio Les digo yo a mis muchachos Habían vivido cuando Cuando tallaba yo Que batallaba Nos comían un hombre Pues Lo que había Sí Pero ahora no Les digo que Nos coseaban Mi madre me cosea Dátiles Mezquites Y muy buenos Pues no tenemos que comer Oiga Los mezquites Los mezquites cocidos Este Los dátiles con calabaza Los dátiles De las palmas Las Bueno, a mí me gustan mucho Las flores De palma Las flores de palma Las flores de palma Los cabuches Los orejones Y no se diga los chicales Pero pues ahora Ya es raro Los chicales Ya es raro Si No le digo que ya no Ya la gente no No los usa Ya ni Ni sabe Ni qué es eso Ya Pues no Y pues No 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 tienen hambre Ya no tienen No Antes de hambre Decía mi papá Mi papá Era de Seguín De Seguín, Coahuila Porque en Alcepeda Y mi mamá Era de Palmas Altas Palmas Altas Sí Era mi mamá Era de Palmas Altas Y decía Mi papá Que en las quedadas Dice No hombre En aquellas quedadas Que la puya Que había un Sí Que un tiempo se vino Que no había puya cerca Y se iban a las quedadas Y este Y decía Mi papá Dice No hombre A veces Nos comíamos la harina Con gorgojos Y no había manteca Ni a veces Y usábamos el cebo No Si Nosotros Mi madre Con los cocianos Aquí No muchos Muchos años Nos cociaron frijoles Y arriba Andaban los gorgojos Se hacía arriba El agua Nomás Lo sacaban Y así Lo cocían Pero Tienes que comer Pero fíjese Don Ingenio Yo me acuerdo Como antes Cocían Los frijoles En el jarro Y arriba Como que se hacía Una natita Era la tierrita Era la tierra Con aceite O con Manteca Como ustedes Lo guste hacer Y este Y ahora ya no sale Nada de eso Porque ya está Relavado Está feo Se acabó Todo eso Se acabó Todo eso Pues imagínense Cuántos años Hace que usted No haga una labor Con elotes Con frijol Y con calabazotas ¿Cuánto hace Que no lo vea? Ya no llueve Ya Ya está Que todo esto Está cambiando No está cambiando Pues si que año No sembramos Ni en la calle No lluvio en todo el año Y ese nomás No lluvio en todo el año No lluvio nada Y ese nomás Aquí nadie lo sembramos Nadie lo sembró Aquí en este año No, qué barbaridad Sí, pues es que ya Los años ya no son Iguales No, es que Todo esto ya Ya Mucho cambio Para todo De todo Pues hasta las personas No, si hasta la gente La gente Todo ya cambió Todo ya no es igual Ya no es igual Fíjese Como ya en su época En su época ¿Cómo le tocó su vida En la familia? En su época ¿A poco usted estaba Allí acostado Hasta las 9 o 10 De la mañana? No, ¿cuándo? No Yo creo que no Yo creo que yo Pues no Y aquí Y aquí a la mina Ahí está Hay una mina aquí Por los días Y la Sierra Y las de Mario Lario Las de Mario Lario Ay, duré 30 años Yo trabajando Iba de aquí Todos los días Todos los días Y venía Ese no más 30 años En la mina Mi hijo Mucho, ¿verdad? Porque yo He trabajado Pero 30 años Vuelta y vuelta Todos los días En las minas De los Manulales De los Manulales De los Manulales De los Gutierrez Ay, duré yo Tuve ese tiempo Y ahora 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 Aquí Aquí hay Les digo Váyanse a trabajar Hay fábricas No quieren ir Y vienen por ellos Vienen por ellos Vienen hasta aquí Los llevan Y los traen Oigan Que no Quiero andar Cuando andaba yo Y aquí A las 5 de la mañana En estos tiempos En estos tiempos Y en qué se iba De aquí A la mina En bicicleta Y ese nomás Pues cuánto No hacía hasta allá Ya después Compré moto Ya después De tiempo No, ya después Cuando ya era Ya elegí Ya compró la moto Ya compré Mi moto No, ya era Menos Lo que hacía En una hora Media hora Hacía 10 minutos 20 minutos Y ese nomás No Bueno, pues los tiempos Cambian No, cambian Cambian los tiempos Ya han cambiado Las cosas Han cambiado De mucho Ha cambiado Ya Bendito sea Dios Oiga Este Todo ha cambiado El respeto El amor Hacia los demás Todo ha cambiado No, pues Hay mucho respeto Aquí en esta casa Vivía un tío mío Aquí Aquí en esta casa Era el administrador Aquí Y nosotros vivíamos Ahí en otro cuarcito Hay unos cuarcitos Que hay Ahí nacieron mis hijos Pero esta ciudad Estaba muy buena Estaba No estaba Estas casas No estaban Las casas Como están Ahora No Ya estaban Ahora que los niños Ya estaban Todas callas Destruidas Todas Esta casa Estaba media De tierra Estaba así Media Las que uno Quedan Hacía Había unas ratoneras Aquí de ratas Aquí dentro Ya tirada Ya tirada la casa Muchas ratas Alvinio una casa Sola Alvinio una casa Sola Alvinio una casa Y aquí Como Ya cuando Se lo abandonaron Se robaron Puertas Ventanas Todos los marcos De las puestas No dejaron nada Los adobes No Los adobes Porque los adobes Tienen las casas Están atravesadas Sí Ah Miren Y grueso Están gruesas Están gruesas Están Están atravesadas Nosotros Ya Estaban callos Acá Un muchacho Ahí pidió Uno Están allá En el otro lado Quedió aquí Que nos dejaron Pues venir Ya cuando Tomaron Todo Ya Diciendo Uy Pues váyanse Allí Ay Hemos estado Levantando Los cuartitos Y ese No más No porque No Ya estaban callos Había ratoneras Nopales Aquí Y ustedes Limpiaron Todo Sí Limpiamos Muchos Limpiamos Aquí Trabajo Muchos Para limpiar Pero Usted Nació Aquí No Yo soy De Concha De Loro Usted Es de Concha De Loro Miren Allá Nací Allá Y se vino Para acá Cuando Ya me Casé Me vine Aquí La esposa Era de Aquí Su esposa Era de Aquí Los Rames ¿A poco Su esposa Era de Aquí Ella Era de Aquí Y yo Era de Allá No más Que Como El señor De Aquí Era Tío Mío Era Hermana La Mujer Era Hermana De Amar Entonces Yo me vine Aquí Visita A Visitarles Y aquí Me halló Mujer Y ya Me casé Aquí Dígese Nomás Y aquí Nacieron Ya Todos Mis Hijos Nacieron Todos Y aquí Se quedó Ya Ya No Quisieron Jalar Para allá Para acá Para Aquí Se enamoró Dios Mío No Pues Es que Sí Jalaron Yo ya No Volví Para allá Nosotros Les faltís Pero Ustedes Les faltís Pero Yo Mis padres Todos Mis padres Mis hermanos Todos Son de allá De allá ¿En qué año Nació Usted? En el 42 42 En el Enero Del 42 Tienes 72 Tengo 82 Años Ah Miren Nomás Le fallé Por 10 Años 82 Años 82 Ya Voy a cumplir 83 En Enero Miren Bendito sea Dios Qué bueno Y miren Todavía anda muy fuerte No Pues ahí andamos Todos Echándole ganas Pues Gracias a Dios A ver si Dejo ya Mis muchachos Ya que Hacían hombres Ya pues Ya Pues yo creo Que estos son Grandes ¿Verdad? Sí ¿Quién es el más chiquillo Homero? No Otro Uno que se llama Chuy Por allá Chuy Es el más chiquillo Ah Es el más chiquillo Y otro Que está en Saltillo Que se llama Quique Son de los más chiquillos Entonces es la familia La familia este Venegas Gámez Vanegas Gámez Vanegas Gámez Vanegas Gámez Sí Vanegas Gámez Estamos con ellos En el ejido El mesquite Municipio de Saltillo Coahuila Con Don Inginio Vanegas Gámez Vanegas Gámez